ello los chicos sean bienvenidos al episodio número 4 de la serie de pokemon blanco yves chicos sean bienvenidos al episodio número 1 ellos las chicos sean bienvenidos al episodio número 4 de la serie de pokemon no poder muy ello las chicas sean bienvenidos al episodio número 4 de la serie porque vamos let's go pikachu estamos aquí en el bosque verde y pues vamos a continuar no sé si este episodio lo voy a hacer en estreno o no a lo mejor el siguiente no sé cómo lo voy a hacer pero es que como ahorita estoy muy ocupada con los proyectos finales no puedo hacer estreno pues todo el tiempo así que pues bueno ok a ver vamos a continuar aquí quiero ver si puedo salir del bosque en este episodio quería ver si me enfrentaba al primer gimnasio en este vídeo también pero se hace que no me da tiempo pero bueno vamos a ver cómo nos va ok doming de domingos pongo algo así hoy sí por cierto les voy a comentar en el episodio 2 de que este de otra partida de hecho si de hecho si es otra partida en la otra cuenta que tengo me dice que aquí te que tomaste echar una mano que aumentó el ataque pero que aumentó todo igual leer es como los hacks o sea es que salía el icono de mover esta cosa y pues yo lo moví a ok bueno como les comentaba que bueno en mi cuenta principal pues estoy jugando yo a la par que estoy jugando aquí en esta pues en la serie no pero no me quiero adelantar para no es entre comillas es por leerme porque no sean spoilers es un remake o sea por favor así que entonces en la otra cuenta estoy como en el bosque verde pues a preparar un pokémon y viendo haciendo racha de pokémon a ver si me sale un Chinese pero la veo muy difícil ni tampoco me quiero como está en un lugar como 20 horas la llevo como una hora buscando ahí Chinese y no me han dado nada pero pues bueno igual me entretiene mucho o sea me está me está divertiendo mucho este este juego me está entreteniendo y está bien eso de no jugar tanto por el hecho de que les digo que estoy en finales pero no tengo mucho tiempo para jugar como me gustaría ahora que gase una posición perfecto jugó este voy a ver cómo está el equipo a 10 no está bien que ponga aunque ya está bien ponerlo de primera solita al mover bueno para mover también con él con otro botón verdad pero vamos a sacarlo a ver bien ahí está perfecto a ver si sale alguno nuevo estuve viendo que también salen poder free aquí son un poco comunes pero si salen de hecho tiene más probabilidad de que salga un poder free a que salga un un volvazo o sea el volvazo me salió en la otra partida con uno nada más uno como dos horas que estuve jugando ahí y si es muy muy raro que salga de hecho hasta se me hizo raro o sea yo pensé que hasta me hizo darme la idea de que solo salió un volvazo por consola lo cual se hace muy tonto pero así es que se me hizo raro que nada más salía uno y hoy en la en esta partida pues me salió muy rápido en 10 minutos que estuve aquí me salió a la primera y a ver que le podemos hacer la caja es que tiene tienen de qué tipo volador pero qué es eso que ahí va que hace bastante daño perfecto y tiene buena defensa lo que quisiera ver es lo de los tips o ex o para saber si es bueno o no o sea da igual ahorita en la historia no importa pero a lo mejor es el único volvazo que me sale en todo el juego entonces quisiera que fuera bueno a ver y por cierto subí un vídeo bastante rando el día domingo en la mañana no sé por qué subí ese vídeo o sea estuvo muy muy tonto o sea estaba ya casi por dormirme y me vino la idea de de hacer ese vídeo o sea también entonces algo de la poca va el plus y me llevamos allí a mí ya que salimos hay objetos aquí y de casualidad objetos objetos aquí había uno que perfecto y hay que colonia frasco de colonia a ver qué es eso bolsa 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 también había bueno vi una noticia de que al parecer los pokémon legendarios también salen como pokémon salvaje aunque la probabilidad la probabilidad es bastante baja pero sí cabe la posibilidad de que de que toque un molde que es en la ruta se hace que más o menos es la misma probabilidad que que un conserva con un shiny más o menos así tenemos un problema que trae a los pokémon grados durante un breve espacio de tiempo a lo guarde puede ser un objeto bastante interesante ya que pasa pues a los vecinos da tiempo de pelear con el líder vamos minuto 4 y algo más en un letrero que me dicen los letreros aquí a piso para entrenadores para hacer la batalla del pokémon del pokémon para ver que te valió el profesor la poca de ex que me hago la dios o no lo vamos a atrapar lo pequeñito ok apuntar ahora 10 pp se está bien de camino me salían a costumbre a jugar en portátil en portátil es mucho más fácil no puede ser porque no me acostumbró ahí está excelente que cuando cuando latino me va bien hasta el odysh que para recibir a nos atrapó hoy a una semi excelente a maldición voy a sufrir toda la venida serie haciendo esto en serio ahí está genial perfecto si es que no sé cómo se lanza o sea todos los medios me voy a quejar de que no puedo lanzar la manera porque no es culpa del control es culpa de mis reflejos de mis skills que no se lanza una pokémon por eso no soy jugador de béisbol porque si no perdíamos y hoy a ver el odysh perfecto si estuve viendo a ver si atrapado pues pokémon a con ps bastante alto a nivel bajo porque estoy viendo que pues entre más bajo esté el nivel a cuando vayan subiendo el nivel pasado aumentan más en el pc así que entonces iba a miembros que o no lo quiero trapar lo quiero trapar porque sí porque que me sale un poco como un bueno me tocó un entrenador porque con el bulbas o también me salió a mí que me tapó bueno sólo un poco más y está bien ok y no sé a qué nivel este este brook o como quieran llamarle el broncas esto está tiene poco a nivel muy bajo nivel 3 y es uno nada más para levelear a fuese tenemos que atrapar un montón de pokémon ua ok igual no hay problemas a volvasor este ian es muy bueno el placaje ahí va como les dije y como vimos de hecho pues los combates porque cuando nos van a servir de mucho para levelear se dan más experiencia cuando atrapamos y ahí y más cuando hacemos excelentes así hacemos un excelente un genial un bien multiplica por 1.1 1.1 1.1 1.3 1 punto mucho la experiencia al final y se reparte da mucha lo bueno de jugar contra los entrenadores pues es la el dinero y también a 20 también como se llama a que te dan objetos porque vale ok bueno fui a ver si lo podemos preparar que éste se mueve mucho y yo voy a ponerle una de estas aquí para que no se mueva a ver quieto ahí va que para ellas hay casi que si la tiene nada excelente este salió al mote es un poco un poco más especial es una evolución a bueno así a ver si la tiene a este debo que apretar esto está bien ok 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 a ver 20 bueno frío está difícil está difícil a ver otra otra vaya a ver está para que se atrapen más fácil según ok yo le hice para el otro lado ah y justo se hace eso cuando le aventura porque vale bueno ya va vamos a hacer todo el día aquí verdad trópate si ya está ok éste sería el mote 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 ok ok a ver experiencia 1.2 les digo ok se van a subir en nivel 11 perfecto hoy dios que se me cae el celular porque siempre se me cae es que como estoy en la silla pero no hay nada que me apoya o sea estoy como a un lado de mi mesita ok ok sí a la pc pero le voy a poner mote y lo voy a poner en el equipo espate bolsa pokemon ok caja ok listo ya tenemos bastantes uva ok éste añadir el equipo y vamos a la rata para tener pues porque un con mote bueno falta un espacio ahora está bien a modemote mote 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 aquí está perfecto se va a llamar se va a llamar hugo 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 se va a llamar hugo por el nombre de troll y se caca seca seca el otro a ver hugo que aquí me tardó media hora poniendo motes a esta hubo y ahí está poder free perfecto a ver si sube el nivel está genial y vámonos que me seguían horas no sé me gusta mucho hablar de los pokemon aquí además de que según vi en otra publicación ahí en las redes sociales que la amistad va a ser muy clave para estos juegos en cuanto a los combates todo eso ahora es un policía que cuanto más pese tenga un poco más mayor sea su rendimiento en combate al pase este parámetro se calcula a partir de una serie de valores determinados del pokemon yo pensaba que era como sumando todas las características y luego como se llama y como que se dividía en algo así no sé algo raro pero al final no a ver que no usted está a la 2 si se supone que salen charmander en la ruta 13 así que tres o cuatro no recuerdo mi vientre ahí vamos tenemos que hacer como cadencia hola te queda llover me quieres ver llover y ok esta ciudad de un gimnasio pokemon en el que podrás desafiar líder de gimnasio y ojito con él porque es increíblemente fuerte aunque si es muy duro de pelar más a tu favor aunque sea no pasa a tu favor que así tendrías una buena motivación para mejorar ok por lo que veo no pues no no puede ser que a tomar de falta motivación muy bien pues voy a darte esto como muestra de mi apoyo que es la poción es algo que así no voy a la tienda la se compra con el dinero de todas las de todas mis victorias que consiguió hasta ahora si logras vencer al líder de gimnasio porque hacia la cabeza y con la cabeza en alta ánimo adiós amigo amigo mío literal mi amigo porque rival no es ok me gustaría explorar esta ciudad pero quiere al punto quiere la gimnasio a ver cómo nos va ok dejamos aquí al equipo no estamos a un buen nivel que digamos pero tengo vulvasor y tengo a odysh así que se hace que estamos bien de momento igual picasho tiene doble patada nido 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 o sea se vayan tiene doble patada también que vamos a hacer vamos gimnasio cuánto tiempo tengo 11 está bien está bien de tiempo ok igual si hay algo interesante para aquí pues lo vemos me ha ayudado aquí no dice a geología que gustó como ciudad plateada se encuentra a los pies de una montaña se está más fresquito bien pues acá está haciendo un montón de fútbol los dos guían que vamos a ver encontró algo a una vallalata no perfecto es casi no tengo una y es niña ahora cuando salgo de paseo con mi fritín a veces coge algún otro objeto y el fritín el museo ahorita vamos y termina más rápido el gimnasio vamos al museo lo prometo a ver gimnasio porque molina el broncas es fuerte y duro como una piedra una piedra aquí ok ahora porque ahí va la condición para el gimnasio algo muy bien y público luego que suave ese detalle o sea en el anime siempre había acomodadas donde se ponían los personajes de relleno y hola vení a rota libre de gimnasio para que si yo no soy entrenador pero tengo un ojo infalible para detectar a un aspirante y un aspirante digno de afrontar el reto aquí en la necesidad platea sólo se permite entrar entrenadores que dominen la afinidad de tipo de los pokémon hay varios tipos que resultan eficaces contra el pokémon tipo roca del líder de gimnasio la roca el planta el agua lucha bien perfecto ese pokémon de seguridad igual podemos hacer trampa y no usamos ese pokémon y ya está tampoco o sea nada más es como para acceder no es obligato de usarlo ok mío ya pasó por aquí jajaja no vamos a pelear hola a ver qué tienes tú esto es el gimnasio ciudad platea de los triadores que estamos aquí no somos como estos que te has ido encontrando hasta ahora qué bonito estudiar estoy grabando sirve bien a ver qué tienes y mi hermano entró nada más para decirme que no estudió el pro estoy grabando esto temprano para luego estudiar y no voy a estudiar de trabajo a ver el pro a ver vamos a pelear aquí que me sacó de onda el mendigo bye está el antiguo sepa perfecto de un golpe de nivel 7 pero tiene 2 ok pues eso sí de que anonam tiene uno a mí me pasa una imagen de esta entrenadora o sea no exactamente de ésta de que salía así toda deprimida y ya te ha dado tres pokeball se parecía como que le habías le habías robado las pokeball está ayudando porque se las quitaste y también por eso que angelito oye sí mío confirma y ok ok yo ok listo 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 a este sí le podemos ganar fácil o sea brook por favor ten un poquito más de nivel porque está muy fácil esto ahí va obviamente va a estar fácil pero hasta eso pues yo no he leveleado mucho así que voy a la paz ok ganamos irán al 10 perfecto ok lo que a ver cuánta experiencia más dos en defensa especial lo cual está bien y los demás nada vaya ok me da dinero pero no me da pokeballs ok a ver ahí está este brook no va a cura pues para qué hola que así que no llega hasta aquí soy brook el líder de gimnasia ciudad plateada mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña y me gusta que me gusta que eso se refleje en mi equipo por eso todos mis programas son de tipo roca aún así quieres desafiarme se nota que te impulsa el orgullo típico de los entrenadores pokemon muy bien demuestre lo que vales aquí sean guacana forever ok la música luego la música le es genial a ver deja que explote eso a veces está muy genial o sea no está muy como como espérate es que como que últimamente la música la como que la electric electro no electrocuta no la posición la ponen mucho de rock and roll y aquí es como que respetan mucho como más orquestal entonces me gusta ok nivel 11 eh el nivel sube un montón bye ok látigo sepa a ver no le vamos a matar se me hace porque tiene mucha defensa ok placaje ok con el onyx lo quitó bastante con el onyx sabes que voy a hacer o drenadoras o ruñido algo para bajarle al ataque o para recuperarme un poco ok si hay que jugar con la cabeza eh con los dedos y con la cabeza ok igual 4 perfecto ok el caldo se oye si polvo en el veneno oye si ah ok onyx iba a decir oye si otra vez pues ya por favor no 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 sigo vamos ya hasta el combate ok ok onyx al 12 ok no exageradísimo pero está bien ok vamos a hacer drenadoras lanzarrocas ok cuidado ok no hace mucho ok 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 ahí va nos recuperamos un poco perfectísimo ojalá o sea se me acaba de venir una idea loca que estaría suave que pudiéramos tener revancha contra los líderes de gimnasio pero ya con un equipo mejor ¿no? o sea un poco más más pros ok vamos a látigo vamos a atacar ok golpe cabeza ok ese cuidado porque me va a hacer otra idea venido onyx es muy rápido que pro ahí está ok nos recuperamos que de hecho si conseguimos un onyx nos podemos podemos hacerlo como montura lo cual está genial es que iba a decir montar pero es que puede sonar para algunos para algunos unos otros unos no crítico sabía me hizo demasiado ahí está onyx adiós perfecto primera medalla imagino esa primera medalla fácil pero me gustó que no estuvieran o sea no estuvo tan bajo el nivel o sea estuvo bajo pero es que no recuerda qué nivel estaba en amarillo estoy seguro que estaba más bajo pero igual estuvo bien que líder brock te subestimaba por lo visto obviamente ya empezó el vecino con su música como prueba de tu victoria te entrego una de las medallas oficiales de la liga pokémon la medalla roca no era la medalla plateada bueno en el anime medalla plateada se me hace medalla roca ah no salió musiquita si tienes la medalla roca los pokémon de hasta nivel 20 siempre te obedecerán incluso los que recibas de otros entrenadores toma llévate también esto ok primera mt del juego golpe de cabeza ok se hace que es que no es tipo roca pero es la primera mt que te daban en amarillo puede ser gracias a la cbt los pokémon pueden aprender movimientos al instante y puedes utilizarlas todas las veces que quieras la mt 01 por ejemplo permite enseñar el movimiento golpe de cabeza con el que se propina un cabellazo tremendo y no me dicen nada más broncas en el mundo hay todo tipo de entrenadores algunos serían los pokémon otros los hacen luchar yo voy a esforzarme para aprender a crearlos supongo que tú quieres seguir fortaleciéndote así que sería buena idea que te pases por el siguiente gimnasio y pusieras a prueba tus dotes como entrenador ok perfecto pues nos quedó algo de tiempo vamos a ver que pasa pikachu yay estás feliz porque conseguimos la medalla yay qué obvio que es esto pero no sale nada insisto me gusta más en lo táctil o sea jugar en táctil o sea en táctil en portátil porque es más fácil todo esto del movimiento sería con el cómo se llama o sea con el táctil básicamente oye tú es azul oye sí tú eres Alex ¿verdad? hola yay el mismo y cómo sabes quién soy ajá es tal y como te describió mi abuelo me llamo azul oye sí soy el nieto del profesor me comentó que un joven de pueblo paleta acababa de emprender su aventura como hice yo en su día y claro no iba a quedarme de brazos cruzados que iba a comprobar enseguida de qué paz te estabas hecho pero te me hace adelantar yo que venía a darte un par de consejillos para tu combate contra el líder de gimnasio y resulta que ya te lo has vencido lo que pues vales de las por ti mismo tómate me des este premio ok 5 superban yay el blue con esta es más fácil la prepara Pokémon que los Pokémon normales anda esto es la Pokédex así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla en punto en mis tiempos íbamos marcando a lápiz la localización de los Pokémon en un mapa viejo para nada espero que ayudes al abuelo no para nada pues nada en la investigación nos vemos no es cierto en tus tiempos también usaron una Pokédex más chafo pero una Pokédex en sí yo quería pelear a ver si después peleamos con él supongo que sí y recuerda que aquí había una Pokébal a ver si la la conservaron Pokébal Poké ah qué pasa y a y a me parece agradecer mucho por tu nueva medalla pero no había una no es loco quiero un un objeto aquí había una Superval ¿no? estoy loco bueno vamos a aquí al museo a ver me cobran por entrar ¿no? a ver sí mira buen día la entrada para niños cuesta 50 Poképesos ¿quieres comprar una? sí o sea me sobra el dinero por favor pero a ver a ver quiero hablar aquí hola hola no me hacen caso bueno vamos luego me cobré otra vez porque me salino ok mira el Kabutops bueno es Kabutops Kabutops si si me confundan una letra mira el aerodáctil Hechida o una réplica para ser más preciso hola señor este es un fósil de aerodáctil también supongo yo sí mira ¿qué pasa señor? me da una suerte nunca pensé que algún día llegaría a ver huesos de dragón no es de dragón señor ignorante no es de dragón respeto a las personas mayores yo de mis amigos soy el fósil porque soy el más el mayor el más mayor perdón un mapamundi una piedra mira el niño ¿qué pasa? ¿por qué ves una piedra? ¿qué tenemos de especial esta piedra lunar? yo no veo nada del otro mundo es de la luna literalmente es de otro mundo acá se puede entrar mira ese cohete oye sí transbordador espacial señor no estaba allá abajo hidroscopio y aquí un buzón de quejas o no sé no es un extinto no sé y este científico me da algo este mes presentamos una exposición sobre el espacio ah wow y este no me dice nada ah un holograma tridimensional en el carácter pone mapa del universo luego aquí aquí podemos ver líneas paralelas oye sí quiero un Pikachu es tan mono me atraparía es un nuevo ¿verdad papá? que sí que dentro de nada tendrás ese Pikachu me acordaba de esa conversación de una niña que pedía un Pikachu bueno no me acordaba si era niño o niño pero yay bueno es que ahorita como tenemos tiempo ya hicimos lo que quería podemos investigar aquí un poquillo ¿no? digo yo o sea papá no solo centrarnos en o sea en la historia sino también ver un poquito más el trasfondo de esta ciudad por ejemplo a ver qué hay aquí a ver qué pasa niño casavichos es más fácil atrapar a un Pokémon si al lanzar la Pokémon la apuntas justo al centro de su cuerpo pero que sea más fácil no quiere decir que vaya a funcionar siempre si de hecho aumenta la posibilidad de levantar por tanto los Pokémon aprenden unos movimientos a medida que acumulan experiencia pero algunos solo pueden aprender con MT ok como Abra por ejemplo Abra puede aprender MT pero no aprende ataques hasta que evoluciona oye sí qué más hay aquí tú niño qué pasa está en el museo sí no algo si le dices que no te manda el museo o algo así no sé bueno vamos a dejar el episodio por aquí espero que les haya gustado este video no sé si lo habré puesto en estreno a lo mejor sí porque dudó bastante y el día de mañana yo tengo libre porque bueno nos lo dieron por el día de la revolución así que es ya feriado oye sí así que bueno los dejo nos vemos en el siguiente video los dejo bye